Es un paseo por la crema de la crema Suprem, no huele nada porque uso G-Pen No llevo nada que te den Regístrame, me hace risa que me ponga contra la pared Doy una vuelta pero es pa' volver All men, jugando dominó, no ajedrez Paso por aquí y suena represent, represent Las viejas que me tiran un bled Es suprem, bro, como Kendrick, la mar de negro Nadie va a decirme lo que debo Si me pongo esto es porque puedo Pasamos buen rato, lo enseño Esta música no tiene dueño El que curra tiene sueño Frío y miedo Sobrevivir es lo primero Lo que quiero Después de la alegría y el dinero Esto es pa' la gente que lo curra duro Música pa' churro Y seguimos esta tontería Robando beats Llama a la policía Sonando ilegal por culpa mía Si nos ven por la calle sonrían No hay trabajo, haciendo el vago todo el día Que saben de mí No saben una shit Convierto tu calle en chill Regálame una zapa o son unos real La cosa está muy mala por aquí Esto es pa' la gente que lo curra duro Música pa' churro Vuelve el sonido pluro Sufrido el barrio sufrido Sufrido el barrio sufrido Esto es pa' la gente que lo curra duro Música pa' churro Vuelve el sonido pluro Sufrido el barrio sufrido You and you Bram 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 Gracias.